Bueno, es que parezca súper bajita, porque como te estás en la rodilla, me lo ha pasado nada. No te guías. Esa voz de una libertura. Yo soy tu padre. Y yo como tu padre. ¡Hola, chicos, amigos! ¿Cómo estáis? Mi video viene de canal Ayanibu. Y bueno, hoy me encuentro con la señorita Carmen, y el nombre de tu canal, y el nombre de tu canal de YouTube. Bueno, el nombre de mi canal es Chávez al Azul, pero mejor os lo dejo en la descripción porque es un poco raro. Sí, comentaros, lo pondré por aquí por pantalla. Y es que hoy, esta maquillista tan profesional me va a hacer un maquillaje. Aunque no lo parezca porque llevo esta mierda de men. Pero eso es porque tenéis que ir a mi canal. Exactamente, tenéis que ir a su canal a ver el video que hemos hecho. A ella queda más bella que yo, creo. O a la vez. Yo creo que hemos quedado más o menos ahí. Sí, ha sido un circo. Ya, velo, porque si has sido todo un circo, el nuevo paseo no venía. Y nada, pues ¡empecemos! Bueno, pues vamos a empezar hidratando la piel con crema hidratante normal y corriente. Pero yo ponerme plasipativa. O bueno, ¿tienes algún, algo para cogerte el pelo o no? Tengo preservativo. Vale. Vale, voy a contar. Yo lo meto esto para cogerlo porque no se abra. Lo cojo con la goma de abajo del preservativo. Hay que reciclar, chavales. Exactamente. Hombre, estás sin usa, pero chavales, tío. O sea, tampoco es una pierda tan guarra. Es que me encanta que me toque la cara. Porque creo que te he echado un montón porque creo que mi cara es la grande. La crema sí, para que no se le hagan arrubas. Es verdad. ¡Que es verdad! ¡Que es verdad, eh! Desde luego. Que yo no tengo lo contrario. Vamos a echar un tónico que lo tengo metido en este bote que es serum para el pelo. Pero es tónico, ¿vale? Tónico del Mercadona para hidratar la piel y para que el maquillaje se quede mejor, chicos. Mercadona no patrocina este vídeo. No, ojalá. No te asustes, no te asustes. Y damos aire. Ahora vamos a utilizar. O sea, creo que no tengo tónico que estar en el coño. Sí, puede ser. No te voy a decir que no. Iba a hacer ahora toda la cara, pero voy a hacer antes las cejas, en lo que se seca todo esto y esto es de lata, etc. Vamos a peinar las cejas y luego con el cabrao de Benefit, en el tono número 4, vamos a hacer las cejas. En plan, a darle forma. Yo creo que tú y yo teníamos más en el mismo tono, ¿no? Sí, porque tenemos el pelo súper negro. Las cejas son el marco de Benefit también. Pero me voy a mover. Vale. Cambio de sitio. Me he dado un lavo. No pasa nada. Dios. Espera, que me voy a poner esto para recorrer. Es que si no me voy a ver, me quedan en la rodilla, ¿no? No pasa problema. Ahora vamos a difuminar todo el circo que hemos montado aquí. Y vamos a corregir todo el arco de la ceja para darle más forma y en plan que sea más gráfica la ceja. Voy a utilizar un pincel biselado, que no se ve, pero es biselado. Y una base casi blanca, pero vosotros podéis utilizar también corrector o lo que sea. Y si podéis, que sea un poco más claro que vuestro tono de piel para iluminar el arco de la ceja y que se abra más la mirada. Entonces todo eso lo hace lo más con sombra. Ya, pero es que con corrector, en plan, define mucho más el arco, entonces se queda la ceja más marcada, ¿sabes? Se queda más dramático, ¿no? Claro. Vale. Y la sombra, o sea, con sombra está bien hacerlo luego. Mmm. En plan, no sé, porque como que limpia cuando tú haces todas las sombras y todo. Luego las cejas no pasan nada, no rayarse si no os quedan iguales. Porque las cejas tienen que ser hermanas, pero no... No gemelas. Exactamente. Entonces... Aparte, nunca son más siméticos. No. Así que no hay que rayarse por esos ojos, los chavales. Los chavalos. Y ahora, como en plan, vamos a hacer un maquillaje que sea o con los ojos oscuros, porque quieren smokey eye. Sí. Y vamos a intentar hacer un cut crease, si queda bien. Entonces, vamos a hacer primero los ojos y luego la base, por si se nos cae el producto en plan fuera. Yo debo decir que siempre empiezo por los ojos y después ya me agoto la cara. Voy a utilizar lo que me ha sobrado de corregir la ceja para el párpado. Sí, fue la prueba de eso. Sí, fue la prueba de eso. Ahora vamos a esperar, porque como no sabemos qué tipo de piel tiene en el párpado, vamos a esperar. Creo que es muy grasa. Pues vale. Pues mejor me lo pones. Como tienes la piel de los párpados un poco grasa, vamos a esperar a que haga creasing y luego lo esparciremos otra vez y así hasta que se seque y mientras vamos a ir hidratando el rostro. Vale. Yo lo sé por... Por la sombra de ojo. Sí. Porque si no se me queda aquí una línea o ya está. Por eso lo sé. Pues eso, en plan, la mejor forma de evitar, o sea, la que más me ha funcionado a mí con lo del creasing es eso, en plan, esperar a que se seque y cuando ya se seque entonces empiezas a hacer cosas. Porque si no vas a tener siempre ahí eso, la línea es asquerosa que me da una rabia. A mí también. Que asco de línea de mierda y todo. Ahora voy a utilizar un primer para poros. Ay, él me sabe que es un bálsamo. No. No es bálsamo. Hay que ver, ¿te has hecho el bote? ¿Veis cómo es el bote? Sí, porque esto es un bote de bálsamo. Pero porque se me ha roto, o sea, no se me ha roto, se me ha acabado y he cogido lo que me ha sobrado y lo he guardado aquí, coño. Vale, eso tiene sentido. Hay que reciclar. Claro. Igual que tú recicla lo del cómodo, pues igual. Igual lo reciclo yo. Sí, sí. Pero con cosas más family friendly. Oye, que un personaje tengo como family friendly, que gracia. Sí, sí. Más family que un personaje. Hombre, si no quieres family, también me haces antiguo. Exactamente. Vale, ahora vamos a ver el párpado, cierra. Ha hecho un poquito de grisging, pero no es mucho, entonces no tiene un... tampoco... A ver, tampoco es que lo tenga extremadamente... extremadamente. Claro. Vale, voy a utilizar esta... No sé cómo se dice en este momento. Ah, fácil. Eh, sí, eh, brocha suelta. Vale, pues voy a utilizar esta brocha suelta. Sí, va partida. Sí. Para... Con este color de aquí blanco y este mezclado para sellar el correcto. Lo voy a echar por todo el párpado. Con esto voy a sellar todo el párpado y voy a hacer que la sombra se... se difumine mejor. Pero si queréis que el color de la sombra se acentúe más, no hagáis esto, sabéis directamente sobre el corrector. Con esta brocha que es así un poquito planita voy a utilizar este marrón de aquí. Sí, esa brocha es de Sephora. La 60. Sí, la 60 de Sephora para ojos. Muy buena, por cierto. Y la voy a aplicar un poco en la V externa, pero muy poquito. Porque es como para tener un poco la guía. Esto no vale para nada realmente, o sea, solo vale para... o sea, no va a dar color ni nada. Es solo para guiarte un poco con el tema de la V, saber dónde vas a colocar el resto de las hombros y todo eso. Y ahora, con esta que es un peli más cálida y más oscura, pues vamos a dar en todas las zonas. Lo voy a aplicar con el dedo en la V externa del ojo y voy a difuminar con este. Es este. Voy a utilizar este negro de aquí de la paleta de Sephora que... bueno, es esta de aquí. Yo creo que si me mejor cierra, se dice que es la de tipo así como... bolsa de compra. Y ahora es con la brocha difuminar. Un maquillaje discretito no lo sé. Ya, ya, ya lo he. Me encanta. Para ir a comprar el pan y más. Bueno, también puedes. Oye, como vamos a poder, puedes, ¿sabes? ¿Y por qué no? Cada uno compra el pan como quiera. O vale, tú todo como quiera. También. Ahora vamos a hacer un cut crease para eliminar toda esta zona de aquí. Y lo vamos a hacer con corrector. Bueno, que ahora mismo se ve súper mal, tipo a... Sí, ahora parece que lo han atropellado, pero lo pasa muy bien. Básicamente. Voy a utilizar este corrector de Astor para hacer cut crease. Que ya está medio gastado, pero no pasa nada. Ves que se ha montado un poco el circo del año, pero no pasa nada porque, vamos, con una de esta biselada, una brocha biselada... ¡Ah! ¡No hagas eso! ¿Qué? ¡Ay, el te loco! Sí. Se me ha jodido todo el mundo. En fin, vamos a ver si lo podemos hacer de verdad. Vale, 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 chavos. No se adivina. Voy a utilizar este pigmento de aquí, de L'Oréal. Eh, creo que es, ¿no? Sí. Se llama Forever Pink y es el tono 004, aunque creo que este ya no lo... No lo... No lo... No lo vendí, la verdad. Esto tiene más daño que Carrecuco. Pero bueno, podéis utilizar cualquier sombra así de rata que tengáis. Esto queda muy bien simple. Esto es un maquillaje para, por ejemplo, yo que sé, noche... De vieja, noche buena, parte de fiesta, de faranduleo... Sí, sí, sí. Cosas que no cago, pues lo que vale este maquillaje. Exactamente. Cosa. Pero ahora va a aprender a hacersela para hacer esas cosas. Con este blanco vamos a iluminar el arco de la ceja y a limpiar un poco el desastre que hemos hecho. Vale, ahora vamos a quitar toda esta mierda que hemos hecho aquí, para hacer atropellar. Con una toallita, esto tampoco rompe la cuerda. Menos mal que no hemos hecho la base, imagina. Es que hacemos la base. Mira hacia arriba, o sea, abre el ojo. Mira hacia arriba. Abre tus ojos. Mira hacia arriba. Antes, después. O sea, va a ir atropellada, va a ir diva glamurosa. Es eso que hay. Oh, oh. Oh my gosh. Mira que me ha quedado, en serio. Y ahora vamos con la piel. No olvidemos que ya está la piel hidratada, ha absorbido el primer y toda la pesca esta, ¿vale? Entonces, ahora vamos a utilizar esta que es su base por toda la cara. De Primar. Sí. Con la Blue Tea Brender de Primar también, un poquito humedecida. Que la verdad es que está de su bien, vale 1,80€. La enseñé en un hall, ya no sé ni cuál. Ah, esto fue en el hall de diciembre, creo. Bueno, y lo ponéis por ahí. Porque me lo compré por Navidad, más o menos. Vamos a poner aquí un par de puntos. Sí, no te pasa mucho con la cantidad. A esta base, mejor no te pasa con la cantidad. ¿Por qué? Si no, que es como muy cartonada. O al menos si la veo yo. No sé, ahora veremos. Porque yo siempre me paso. Sí, es como que mejor hacerlo en modo ruralmente o hacerla de una manera para que... No sé, como que está de menos a más. Pues eso así. Vamos a estender un poco por el cuello para que no quede efecto máscara. Yo soy muy exagerada, la verdad. Yo estaría 50 kilos de base. Yo seré. Yo ser de maquillaje muy natural. Demasiado. Bueno. Pero tú sabes que no te has puesto las manos indicadas, ¿no? No, pero decía que me da igual porque yo soy mucho de innovar en la vida. Yo soy una persona que como que no me gusta hacerlo en modo todos los días, como que siempre está haciendo cosas nuevas. Pues sí, está bien. En plan, salir de tu zona de color. Exactamente, a mí eso me encanta. No, pues vas a salir pero bien sal. Ahora vamos a utilizar una base o un corrector, lo que queráis, un poco más clara para iluminar toda esta zona. Es que ella realmente no tiene muchas ojeras en comparación conmigo. No, tengo debajo del ojo y ya estoy. Pues entonces solo vamos a utilizar base porque lo que queremos es iluminar. Tampoco queremos corregir mucho. Broky sombra. Es que me veo muy rara. Ya, bueno. Vamos a aplicarlo en forma de triángulo para iluminar. Vamos a iluminar también aquí un poquito debajo de... Esto es en la mandíbula. Sí. Esto creo que es más la fácil. Mira, mira, mira. En la nariz, un poquito. Aquí vamos a... En la aleta. Sí. Y en la forehead, en la frente. Es que no me dicen los nombres en español. En español, sí. A mí también me pasa mucho. Con las choches, sobre todo. Con las choches. Sí, más melú nunca lo digo en español. En el que se llama, cuando tengo amigos que son la mayoría bilingüe, es como que ya paso de decirlo ya en español. Ya paso de pensar la palabra en inglés. Digo, mira, digo más melú y ya está. En las aletas también. Hay gente que no se lo he hecho, pero a mí me gusta, en plan. O sea, que... Nunca me lo he hecho en la aleta, la verdad. Tú eres así, entera. Es que la mayoría de la gente no se lo... Oh my god. ¿Qué pasa? Es que me acabo de ver y es como, madre mía. Mira hacia arriba. Esto es una rocha para corrector, pero como la tenías ahí en plan con las otras, no sabía como vencida. Vamos a sellar y hacer un poco de baking. Mira para arriba. Pero no es un baking realmente porque no vamos a retirar el polvo. O sea, es como vamos a concentrar polvo aquí para iluminar esta zona, pero no vamos a eliminarla porque, o sea, vamos a usar muy poquito, no vamos a usar tanto. Sí, pero no. Sí. O sea, vamos a dejar polvo aquí para que absorba la grasa de los productos en crema y eso, pero no vamos a retirar el polvo porque se va a quedar en la piel y así ilumina. Por cierto, una cosa que me has dicho es que mi piel es normal. No tengo la piel ni muy seca, la verdad. En todas las zonas donde hemos echado corrector o... Iluminador. No, no. O la base más clara, o sea, donde hemos aplicado las zonas blancas, entre comillas. Vamos a hacer lo del baking este. Baking. Y con lo que sobra en el resto de la cara para que cuando apliquemos el resto de los productos en polvo no se... ¿sabes? No se haga un buen rito porque eso no. Vamos a broncear el rostro para que parezca como venía de las Bahamas, pero en verdad no. Con esta brocha de Mercadona para polvos y... y bueno, pues un bronceador de Makeup Revolution de toda la vida. Esa era de Makeup Revolution, ¿no? Sí, la paleta es la C04 de Makeup Revolution del trigo este. Que lo tienes detrasado de la vida. Hombre, es que llevo con esto igual cuatro años. Oh my god. O sea, es buenísimo comprando. El bronceador se echa en la zona donde cuando tú vas a la playa te quemas. Vale, si nunca te ha quemado la cara, ¿qué haces? Pues lo echas por la zona como de... entre el moflete y la mandíbula. O sea, aquí. Lo extiendes un poquito hacia la nariz, un poquito en la nariz, que queda muy mono. Y en la barbilla. Y yo lo que hago es, doy un poco en todo esto y lo extiendo para abajo. Para que muchas veces si te oxida la base de maquillaje, pues que no se note tanto el coche. Esta no suele oxidar. O suele... bueno, oxida muy poco, la verdad. Luego con una brocha biselada, vamos a contornear. Sí, esta es la brocha de Culturen de Primar. Yo tengo una igual. Ah, vale. Para hacer el contorno no hace falta poner la cara de pez, o sea, aquí exactamente no hace falta hacer eso. Aquí hay un hueso, pues donde va es donde empieza, al fin. Vale. Muy fácil, amiguitos, para toda la familia. Lo bueno es que esto está siendo un tutorial tanto para vosotros, tanto para mí. Es como dos en uno, o dos en ciento y pico que vaya a ver este vídeo. O no sé cuánto suele ver el... o sea, no sé cuánto personas suele ver los vídeos. Pues si no sabes tú, no sabré yo. Con esta brochita vamos a... Esa creo que es de ojos, de Primar. Bueno, si es de Primar, toda la brocha que veía así de negro y dorado es de Primar. Pues la vamos a usar para... hacer una cirugía en la nariz, o qué cirugía vamos a hacer. Vamos a aplicar por aquí abajo para que suba, para que la sensación de que está más alta la nariz y por aquí para hacerla más finita, aunque todo el nariz es súper guay. No, también es la que me dio a la hora de parir. Es la que me dieron, sí. No está mal. Vamos a aplicar un poco así, a ver, vale. En el... aquí, en el hueco este del arco de cupido y por debajo. Para resaltar un poco los labios, aunque no hace falta. Sí. Y fin. El color que te voy a utilizar este, que es de la marca... EZ Color. Sí. Y es ya la que he dicho, la del EZ Color. Creo, ¿no? El tono... Bueno, no tiene tono realmente, pero da igual, es el único que hay, ¿vale? Vale tres euros. Con la misma brocha del contorno, porque así como que ayuda a difuminar. Y una cosa, si tenéis la cara finita, aplicad el colorete desde aquí atrás. Pero si la tenéis en plan más gorda, o si sois cachetonas. Sí. Pues la aplicáis en plan recto, ¿vale? O sea, no la aplicáis como así, en plan desde arriba. Eso es un truquito. Vale. Y ahora, eso voy a hacer... O sea, a mí ahora me gusta un montón en plan, una moda que hay, que es aplicar un poquito en la nariz, en la punta, y subirle un poco aquí el exceso. En plan efecto borrachillo. Es verdad, porque queda muy guay, ahora se lleva... Y te queda así como despierto, ¿sabes? Vale. Como iluminador voy a utilizar este líquido de Primark. Yo lo que hago es que pongo un poco en la mano, y luego con una brocha... En este caso era muñeco. Sí. Pues hago así, para quitarle el exceso un poco, porque como es líquido y lo voy a aplicar sobre cosas en polvo, luego lo pongo, y esto lo pongo pues eso. En la zona, esto es un poco asqueroso, pero el iluminador se pone en las zonas que te brillan cuando sudas como un cerdo en verano. Y ahora, en la puntita de la nariz también. Ay, me encanta este iluminador. Pues todavía no he visto nada. Bueno, en la barbilla un poquito, y aquí. Y ahora, en la puntita de la nariz. Y un poquito en las aletas. Para subir esto, y esto que se vea un poquito así. Potente. Y ahora, vamos a utilizar este iluminador de Mary Kay. Es precioso. So beautiful. Y vais a ver, el boom. Bueno, no sé si se ve mucho. Sí, mira. Mira, mira, mira. Oh my god, ya lo haré yo cuando te irá, dándomelo. So beautiful. Miren, miren. Miren, te siento nerviosa. Siguiente. Bueno. Es que esto no va a quedar aquí, ¿eh? Y no nos vamos a quedar ahí con el iluminador, porque ahora vamos a usar este. Este de la misma paleta de antes. La pretaña me la voy a diseñar yo con esos de Primar, como este es el dominio 51, otro de los primeros, ¿cómo se llama esto? ¿Hall que hice? Voy a utilizar este de Essence y después que esté waterproof para que mantenga el rizo y luego voy a utilizar este de Mercadona. Ahora voy a cambiar la de Mercadona, ¿vale? Y yo siempre lo hago usando el ojo. Qué gracia. Y voy dando vueltas a cepillón. Es que nunca lo había hecho así, en plan cerrando... Pues ya lo he puesto en YouTube. Pero cerrando los dos ojos. Como lo sabía. Es que lo sabía, ¿eh? No te vayas a pensar. Bueno, vamos a esperar a que se seque. Sí, vamos. Y mira hacia arriba. Voy a aplicar un poquito hacia abajo. Ay, no, tengo tus brazos en el ojo. Usted tiene el aspecto de abajo, es muy largo, ¿eh? Me voy a limpiar un poquito. Mira, perdón. Ay, ay. Te da mal, ¿no? Sí. Muchísimo. Es que es un momento. Voy a... Vamos a esperar a que se acabe el circo este, que se seque. Y vamos a utilizar este de mi cabrón, que es el... Es el Maybelline Made In, que me está encantando. La verdad que es la polla. No se vale con nada. Es en el tono 20... ¿Piunier? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Piunier? ¿Piunier? Bueno, esto no sé si enfocará, pero bueno. La verdad es que se lo recuerdo mucho. Su precio es uno de 1.9 euros, 8 euros y pico. Así que está fantástico. Antes de poner el pintor a mí, vamos a echar el... Bueno, el setting spray que tengáis. O sea, el spray para fijar todo que tengáis. Lo malo es que me va a fijar esto, ¿no? Es verdad. Vamos a quitar antes eso. Bien visto. De esto ya te vas a un agua en tarde, ¿no? Lo damos así. ¡Yas! ¿Qué pedruchado? Sí, es que esto es un vicio. Y el agua de arena... Es que duele, duele, huele súper bien. Huele súper bien, pues el agua de arena es mejor, ¿no? Te cagas. En serio, por eso me cagas. Te voy a echar el lipstick. Tú sabes que estábamos pintando con una puerta para irnos a dormir, ¿no? Solo que debes poder hacer. Uy, lo que te ha gustado. Bueno, luego lo corrigo. Es que lo digo ya. Como sea, que lo que sea, corregirlo al momento que como te dice que se secó. Se secó, no hay más. Un poquito de iluminador en el arco de la ceja y un exterminador. ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, 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 bombillas! La verdad es que me encanta. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que te he encantado. La verdad es que... Me encanta también decir que me veo súper rara de la vida, pero... Bueno, pero la quedas muy bien. Sí. Pero es que no estoy acostumbrada a esto que me he dicho antes. Yo con mucho mejor el eyeliner, y muchos. Normalmente solo me hago los labios listos. ¿Qué puedo decir? Que te he encantado de haber estado colaborando con ella. Y nada. Es que me encanta. Es que la ha quedado súper bien. O sea, no es porque la había hecho yo, que también. Pero es porque la ha quedado súper bien. Mira cómo brillar el highlight. ¿Cómo brillamos? Look at this. Somos unas putas bolas de discotecas. Y me encanta hacerlo. A mí también me gusta hacer mucho blog. Así que bueno, pues nada. Hasta aquí este vídeo. Espero que haya gustado. Así que chicas y chicos, nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. Sayonara. Adiós, chaval. Sayonara es en japonés, adiós. Ya. Los animes. Ah, vale. Los animes. Adiós chicos, suscribiros a mi canal. Uy, las tetas. Pues ahora grábalo recogiendo. Verás qué risa. Momento. Todo esto. Mueve tu cucu. Mueve tu cucu. Todo esto es lo que te he montado, ¿vale? Esto es... Todo es mi lobe. Bueno, que esto te da... No, no, no. Más bien. Mentira. Mueve tu cucu.